¡Qué bueno! Se siente cálido el aplauso. Para mí es uno de los programas que sé que me voy a disfrutar más porque me causa mucha curiosidad y que podamos conocer en esta edición todas las intríngules y sobre todo las caras detrás de los portales informativos. Vamos a recibir a uno de los más visitados aquí en la República Dominicana, en Segundo.net, su protagonista, José Peguero, con nosotros. Bienvenido a Noche de Luz. Gracias, gracias por la invitación. Cuéntame un poquito. Tengo tantas curiosidades, tanto que se puede indagar. Ya en Segundo.net tiene cuatro años de creado. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento? El impacto que ha tenido como portal informativo. Ha sido un proceso muy dinámico. Desde el principio ha habido alguna cosita que todo tiene su sacrificio. Todo lo que empieza desde cero tiene su sacrificio. Y nosotros hemos pagado bastante alto el precio de ocupar la posición donde nos encontramos ahora. Cuando surge con esta idea, ¿sabía que iba a tener impacto? ¿Cómo vislumbrar el mercado y decir, vamos a atacar por aquí porque este es el futuro de la información? Vimos un flujo de información que habitualmente a otros medios no les importaba y que a muchas personas les podría interesar. Y ese fue nuestro enfoque principal. Llevar algo distinto de lo que los otros medios habitualmente no llevaban, no publicaban. ¿Qué tipo de información? ¿No publicaban otros medios que ustedes hicieron eco? Información fresca de la ciudad de Santo Domingo, un accidente, algo que esté ocurriendo precisamente en el momento, un concierto. Informaciones que publicábamos inmediatamente sucedían. No había esa inmediatez, ni tampoco existía el esfuerzo de publicar de manera inmediata lo que acontecía. Entonces esa fue nuestra estrategia principal y era enfocar lo que estaba sucediendo en el momento para llevárselo a un sinnúmero de personas que sí estaban atentos y querían esa información. Para uno tener esa inmediatez se necesitan grandes colaboradores. ¿Cómo tú logras esas fuentes inmediatas para tú tener fresco permanentemente el portal? Bueno, fíjate, es una red, como bien yo le digo colaboradores, que al igual tienen muchos de mis compañeros. Nosotros tenemos lectores activos, fieles, que se mantienen informándonos sobre el acontecer nacional. De repente yo no puedo estar en un sitio, pero una persona vía su celular me dice lo que está sucediendo. Mira, está pasando esto. Me envía el video, la foto. Entonces ya nosotros desarrollamos la noticia, pero son lectores que se consideran parte de nuestro proyecto y son los primeros colaboradores. ¿Hay competencia entre los portales informativos por la noticia? Hay competencia y hay amistad. Dentro del sector de nosotros, que no somos los medios tradicionales, sí existe más bien una alianza de colaboración. De repente a Reinaldo Brito de Imágenes Dominicanas, él publica un material, pero yo le digo, Reinaldo, voy a utilizar tu material o lo publico en Segundos.net, pero le doy el crédito y la importancia que él se merece por el trabajo que ya previamente él ha realizado. Pero no existe ese celo en sí, sino que más bien, claro, todos queremos tener el mayor número de visitantes, porque eso es lo que a fin de cuentas no va a garantizar la rentabilidad y que se invierta la publicidad en el medio. Pero a nivel personal no existe ninguna competencia, más bien nos llevamos súper bien en ese sentido. Me imagino que en términos de lo que es la noticia y la exclusiva, sí hay prioridad o de tener una primicia. ¿Cuál ha sido esa, José, que tú puedes decir, di el palo, en Segundos.net dio el palo? Bueno, fíjate, hace una reciente, porque han sido muchas, pero una reciente fue cuando Omega tuvo el problema con el visado. Inmediatamente se enteraron, o sea, tuve una llamada, no te voy a decir que fue del consulado que me llamaron, pero sí, una persona me llamó a los cinco minutos, inmediatamente le cancelaron el visado. Se corrió el rumor, estaban diciendo que no, que era mentira, pero ya yo tenía la constancia por la fuente que me había informado. ¿Era una fuente interna cerca del círculo de Omega? No, 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 era otra fuente, otra fuente que, claro, que no te puedo identificar, pero que ha sido una fuente que es un anónimo en Segundos.net, que me ha dado grandes noticias, no solo esa, sino que me ha dado otras grandes informaciones que hemos publicado, pero que nunca podemos mencionar, porque imagínate, hace tiempo que hubiera cancelado. Dice que el buen periodista nunca debe ver la fuente. Nunca, nunca. Con este tipo de fuente, ¿hay que remunerarlo económicamente? Si supiera que no, la mayoría de esas fuentes son, porque hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando una fuente, uno acostumbra a pagarle, tienden muchas veces a manipular la información y cuando se ven en una necesidad, ya saben dónde tienen el dinero para conseguirlo y te pueden más o menos buscar la manera de entrar en el negocio contigo. Mira, tengo esta información o lo que sea. Puede ser cierta, pero no 100% certera. Entonces, por lo regular, esa clase de colaboraciones no se pagan. Existe una gratitud muy especial y son personas que se identifican, tanto como yo, con el proyecto mismo. Pero no remunerativamente. Sí, claro, uno tiene atenciones especiales, pero eso no significa que uno tenga que pagar por ese tipo de informaciones. Más adelante voy a seguir indagando, no para averiguar la fuente, sino otras grandes primicias que has publicado a través de Segundo.net. Me voy de inmediato también con otro portal informativo muy importante en la República Dominicana, sobre todo en lo que tiene que ver con el espectáculo nacional, que es Más VIP, y tengo a su colaboradora, Kenny Valdés. Vamos a ver qué tan fácil son los artistas a la hora de dar sus primicias a través de Más VIP. Hola, Kenny. Mira, no es tan fácil como a la gente le parece. Yo entiendo que lo principal es tener información real de lo que está sucediendo con el artista. Lo primero, de manera particular lo digo así, porque si tú no estás actualizado, lo que está ocurriendo con el artista en el momento es muy difícil conseguir que te den cosas nuevas y tener el don de escuchar. Inmediatamente tú haces la primera pregunta, ellos te dan pie a continuar en ese mismo tono, en esa misma temática, hasta llevarlo al punto que uno como periodista quiere para conseguir la primicia. Muchas veces uno sabe que hay una noticia o algo de manera particular que está sucediendo con el artista, pero prefieren reservarse, y muchas veces te lo dicen de frente, para un medio de mucho más dimensión. Puede ser como este, como Noche de Luz, y específicamente cuando le interesa salir a nivel nacional, no en las redes sociales, sino específicamente en medios escritos como son los periódicos. ¿Hay algunos artistas que son más aceitosos que otros a la hora de dar la noticia? ¿Y puedes mencionar algunos de ellos? Sí, mira, para mí es muy, en estos cinco años como redactora de blog específicamente y de páginas, sí, yo me he sorprendido por la forma en que algunos se conducen. Para mí, yo lo quiero muchísimo, y es uno de los niños mimados de la República Dominicana, pero él entiende como que le da importancia solamente a algunos medios, y esto te puedo hablar de Héctor Acosta el Torito. Él es muy simpático, es muy amable, conoce a todo el mundo y saluda, pero a la hora de abrirse con un medio, él tiene específicamente a su grupo, y él para mí es uno de los más aceitosos y monosílabos a la hora de uno poder entrevistarlo. De los nuevos talentos, ¿alguna grata experiencia que puedas mencionar? Sí, mira, del género urbano me sorprendió de verdad el poeta callejero, es sumamente elocuente, tiene muy bien puestos los pies sobre la tierra, y sabe muy bien lo que quiere. Difícil es el, bueno, el biberón como le dicen, de verdad, qué difícil ese niño, se pierde cuando uno le hace la pregunta, y de verdad tiene mucho aceite, de verdad que sí. En el ámbito de lo que es la televisión, ¿alguna entrevista, algún presentador o presentadora que te haya dado algún tipo de trabajo? Mira, de los medios de comunicación, así de televisión, este, bueno, que yo recuerde, Pamela Suez es muy simpática, pero no se abre, de verdad. Ay, no, ella no se abre mucho cuando uno quiere de verdad buscar, y uno sabe que hay una noticia pendiente, porque yo trato siempre de investigar y estar pendiente de lo que está sucediendo. Pamela Suez es uno, este, Miralba es bien reservada, pero es accesible, pero tiene cuidado a la hora de conversar con uno, me he dado cuenta de ello. También, Aceitosa, bueno, Isaura Taveras, de verdad, para mí, a mí me sorprende. Entonces, ella no te da noticia, habla mucho, pero al final no te dice nada. Kenny Valdés, de Más Baby Set, que también es colaboradora tuya, de Siendo.net. Yo sé que han existido noticias arriesgadas, en un momento dado subiste una primicia de una fiesta que hubo en Najayo con el grupo de Figueroa Agosto, de los mencionados en el caso. ¿Qué pasó ahí? Eso fue algo bastante arriesgado, o sea, yo publicé la noticia, pero inmediatamente los familiares próximos a mí se dieron cuenta, me aconsejaron que tuviera un poquito más de delicadeza en ese sentido, porque fue un bonje que se armó en Najayo, entonces con champaña, con toda clase de bebidas finas en la cárcel, entonces imagínate. Sacar esa noticia era un poco delicado, sobre todo para el sistema judicial. Claro que sí, porque estamos hablando de que fue destituido quien estaba encargado de esa prisión, y después entonces fue destituido, a los tres meses fue destituido también el director de prisiones, o sea, por el impacto que tuvo esa publicación. Hay que tener pantalones a la hora de publicar una noticia de esa noticia. Claro que sí, y se hicieron eco, o sea, por primera vez, los medios tradicionales, como lo más importante, tuvieron que citarme, pero lo hicieron debido a que nosotros le plasmamos un logo a la foto, una marca de agua, porque de lo contrario no creo que lo hubiesen hecho. ¿Sentiste temor en un momento dado? Claro que sí, sí, porque es un tema muy delicado, estamos hablando de personas relacionadas al narcotráfico, y personas también relacionadas con los militares, y tú sabes que a veces le molesta esta clase de información, porque le entorpece su trabajo, le entorpece su entorno. Yo también por mi fuente externa me enteré que recibiste llamadas telefónicas, ¿cierto? ¿falso? Sí, sí, llamadas telefónicas y también varios correos electrónicos también, para que retirara esas imágenes, pero lamentablemente corrieron con una rapidez increíble, y aunque ya yo las retirara, ya estaban en el mundo. Tengo otro colega, si así se le puede llamar, en términos de lo que son los portales informativos, aunque esta tiene otra definición, que es cachicha.com, a través de Skype tenemos a Marlene Rodríguez, que es parte de todo este team de trabajo de cachicha.com. Bienvenida a Noche de Luz, con este tema tan especial de lo que son los portales informativos. Hola. Gracias, gracias, hola, hola. Bueno, nos sentimos excelentes de participar en un programa tan bueno y tan visto como este. Gracias. Ven acá, cuéntame cómo se cuidan ustedes. Ustedes inmediatamente ven algo que pueda causar impacto dentro de lo que es la televisión dominicana y a nivel internacional. Lo suben, ¿cómo pueden evaluar lo que va a causar ese impacto para subirlo y para generarle view a cachicha.com? Bueno, mira, como decía el colega, ya no sé, pero tiene que cuidar bastante de las noticias que salen, verificar las fuentes. O sea, uno no puede ver cualquier, tomar cualquier noticia que salga a luz, sino ya algo que esté confirmado. Esa es la mejor manera de cuidarse. De una fuente que sea confirmada, no que le digan a uno y que ya lo subió o no. Eso es en materia del cuidado que tienen que tener con el tratamiento de las noticias. Pero, ¿cómo saben ustedes que algo va a causar o va a generar el flujo de view esperado para la página, para el portal de ustedes? Bueno, las noticias, tomamos las noticias más frescas, las que son más populares, que la gente las busca realmente. Y darle seguimiento a eso, eso es la base mental, el seguimiento que se le dé a la noticia para que la gente se mantenga atento a lo que tú vas a poner. ¿No se han tomado ustedes con demandas por el tema del derecho de autor, por ustedes tener o subir inmediatamente un programa, un video o algo por el estilo? Bueno, puede causar problemas, pero siempre uno se cuida el crédito a la noticia que se pone. Por ejemplo, ya si se toma algo de listing diario, ya se le pone debajo listing diario, ya sea una letra pequeña, como sea, pero se le trata siempre de dar el crédito de quién es la noticia. Si es de nosotros, bueno, ya es de nosotros, pero siempre se trata de dar el crédito. Y así no se tiene problema para saber de qué fuente salió. Felicitamos al team de Cachiche.com en representación, Marlene y Rodríguez con nosotros. Ahora vamos a recibir a otro colega de ustedes de los portales informativos de Imágenes Dominicanas junto con Reinaldo Brito. También se integra en esta edición especial de lo que son los portales informativos de Imágenes Dominicanas. Hola, Reinaldo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido a Noche de Luz. Gracias. Toma asiento. Nosotros vamos a dejar la promesa de que vamos a hablar. Me intriga mucho. Tú te manejas en diferentes programas de televisión. Se puede ser juez y parte, pero eso tú no lo vas a contestar cuando regresemos de esta pausa comercial en el programa de las exclusivas Noche de Luz. Así que no se muevan, que esto se pone en los marcos. Visita la página lamaskeproduce.com para que te enteres de todo lo que pasa con tus artistas. También visita b1radio.com para que escuches tu música favorita. Un mundo, uno solo. Power by Rascal. ¡Dale!